Se está pidiendo para la colonia Plan de Ayala un pavimento. La colonia Plan de Ayala colindando con Tlaneguayocan es una de las colonias que tiene más carencias y en esa colonia Plan de Ayala, fácil, viven mil habitantes. Si hay antorchistas serán 100, pero los otros 900 se van a beneficiar con ese pavimento. Y así todo lo demás. Por eso sorprende, sorprende que tenga ese razonamiento el señor presidente. También ha estado diciendo que es chantaje de los antorchistas. Por favor, nosotros reprobamos esos calificativos que nos dan. La visión, así sea, de que el presidente o X aquí vean o quieran politizar esto, también están mal. Muy equivocados. Antorcha tenemos aquí en Jalapa. Y lo digo yo porque yo fui junto con el ingeniero Samuel Aguirre, quienes empezamos a formar el primer grupo de Antorcha, hace 34 años en la colonia Veracruz. Aquí no vengan porque se están politizando las obras, porque nosotros desde que empezó Antorcha estamos gestionando lo que vemos que falta. Quien sí vea todo desde un punto de vista partidista y quiera nada más gobernar de una manera facciosa para su partido, yo creo que es el presidente.